El listazo El regreso El comando explosivo Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Empezamos la tercera Ponme la vivo entre la zumbadera Y aquí tengo pa' gastar en lo que quiera Por eso tengo feria Y al chile que me la rifo por ella Por amor yo no te lloro Por si es que chingo de vieja Con Diosito por delante Mi flaquita me guía De bajada me topé con varios Ya voy de su vida Puede que no tenga todo Pero es como da mi vida Porque la vivo mejor que como antes la vivía Aquí ando nomás que ya ando solo sin el cuadro Me saludan muchos pero en nadie la confiamos Solo en mi placa que me la tatuó en el brazo Se afirma Me siguen conociendo por listazo Ya nada me preocupa Tranquilo me desplazo Del gobierno no me escondo Nada le debo a los guachos De la que si me escondo Ese es de la pinche envidia Que ya es normal si vives en Néctar Lima Para Cesar Palas también en Logobombo En VIP de Bucanas hasta el Chongo Bien engüilado pero sé lo que ando haciendo Y si a veces no publico es porque me la estoy viviendo Me gusta el peligro pero estamos conscientes De que algún día me va a sorprender la muerte No sé la hora tampoco el momento exacto Pero ella sabe bien cuando vendrá por el listazo Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito de nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito de nuevo se apareció Les tengo malas noticias me pude levantar Para aquel que en el pasado me quiso ver mal Lo que venga pa' adelante aquí le vamos a atorar Soy humilde y se me nota por mi forma de pensar Ponte verga me sobra mas valor de lo que cuelga Albergazo listazo mi apodo suena y suena Y ando en todo nectar ya no me veras estático Posando vuelta y vuelta como en los pinches tránsitos Mi primo el chirimiongo está haciendo tiempo en chapas Pero al rato sale se lo encarga mi flaca Me apato ni el viejón ni Panchito el peluquero Desde allá donde se encuentran tira en paro si requiero Así está el pedo no dejo de avanzar Sin marcas por allá anda zumbando mi carnal Patrullando por la plaza pero sin anomalías Yo aquí ando a la orden bien pilas todo el día Gente malagradecida hay varias gente panochona Del barrio pero por culo se van pa' la infona Les dio pa' abajo cuando vieron mi presencia Listazo pa' que te lo metas en la conciencia Patrullando voy de ahora en adelante es puro rol Que hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo o el mahito de nuevo se apareció Patrullando voy de ahora en adelante es puro rol Que hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo o el mahito de nuevo se apareció La versión 3 Palistazo El mahito El regreso Y un saludo de parte de él Para el Rubén El bebé va de traca Pa' tatuador personal Ricky Ramírez Pa' sus barbers Pa' la iguana El amigador Pa' su carnalito el bachas Que canta en paz Saludos especiales Para el amor de su vida Cujerita Chelli Que nunca lo dejaba Al menito El original El primerito Más un tío el panchera También está tirando tiempo en champa En especial Puta noción que me dejó abajo Pero sin su ayuda